Estamos listos con la información en deportiva, vamos a hablar acerca de esta gran atleta tan pequeña y me refiero a Yunwen Aceves Villescas y es que ella logró destacar dentro de la disciplina de karate de capacidades diferentes y es que ella logró ganar la medalla de plata dentro de lo que fue la actividad del campeonato panamericano de paracarate celebrado en fechas anteriores en Panamá. Cabe mencionar que ella es entrenada bajo la dirección de la profesora Ana Isabel Fernández y no es la primera ocasión que ella logra destacar en este tipo de competencias, por supuesto importante mencionarle que de talla internacional. Además, durante este fin de semana ella hizo una exhibición dentro de lo que fue esta disciplina dentro de lo que se realizó la Copa Fiestas de Abril, realizada precisamente en las instalaciones del Polideportivo de Tampico en donde todas las personas que estuvieron presentes pues le aplaudieron y sobre todo le reconocieron esta gran participación que tuvo dentro de lo que fue en el Polideportivo de Tampico y también dentro de lo que tuvo anteriormente en ese importante evento. Vamos a escuchar los detalles. El panamá americano para paracarate, síndromos especiales, ciego, todo el mundo y cien ruedas. Bien contenta y está muy grande allá. Fuimos a Panamá. Hubo torneo de cata, combite, vista. ¿Y a dónde vas a ir ahora? Voy a ir a Guanajuato, Guanajuato, el día 12 de este mes, en Nacionales para Karate. ¿Y vas a estar preparada? Yo ya estaba preparada para ganar otros primeros. ¿A quién le explicaste este buen papel que hiciste? El maestro Mario Fernández Torres, junto con su hija, Ana Fernández. Y me lo dico a ellos porque voy a ir muy grande. También yo presento en México, en Tampulipas. Vamos a ir de Tokio 2020, mejores, mejores deportistas, muy papel. Y ahí voy a ganar puros primeros. Y el día de ayer, gran actividad fue la que se realizó en las instalaciones de la explanada del gimnasio multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y parte de lo que vemos en pantalla fue de lo que se realizó en una edición más del hombre más fuerte de la UAD, Zona Sur, precisamente este año 2019, dentro de lo que es como parte del programa Jugando con Causa. Un evento más que logra cumplir las expectativas y sobre todo una buena cantidad de atletas, no solamente de internos, sino también externos, fueron los que participaron en estas diferentes pruebas de deportivas, en donde pues ellos se mostraron tanto en fuerza como en habilidad y sobre todo resistencia. Cabe mencionar que en esta ocasión los resultados para los que son precisamente externos, el que se llevó el primer lugar fue Gerardo Ozuna, el segundo sitio fue para Cristian Villarreal y el tercer sitio fue para Antonio Echeverría. Además, para los internos, el primer sitio fue para Guillermo Cacelán de la Facultad de Derecho. El segundo sitio fue para Jesús Flores de la Facultad de Derecho y el tercer sitio se lo adjudicó Eruviel Fernando de la Facultad de Medicina. Vemos en pantalla parte de lo que fue la ceremonia de premiación. Además, estuvo presente Oziel Cantú Garza, director de deportes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y precisamente también estuvo acompañado de Mauricio Pimentel Torres, subdirector de deportes de la UAD, quienes nos mencionan al respecto de lo que fue esta edición más. Darle un poquito de seguimiento y constancia al trabajo que viene realizando aquí en la Universidad de Mauricio Pimentel en la zona sur. Nos tocó empezar a estar con él cuando lanzaron la convocatoria y pues ha sido todo un éxito porque se ve todo el gran trabajo. Ha habido mucho apoyo por parte de todas las disciplinas que implementó por aquí Mauricio y ya lleva una fuerte cantidad de dinero recaudado para el apoyo de las primarias que tiene él registrado para entregar los libros. Así es, de hecho, apuchando los medios, agradecer la confianza que ha tenido el ingeniero, nuestro rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, de seguir promoviendo la vinculación y la recreación de la universidad para con toda la sociedad. Y qué mejor que a través de estos eventos donde lo que queremos es recuperar la identidad de la universidad, que sepa toda la sociedad que la Universidad Autónoma de Tamaulipas quiere estar con toda la sociedad y que los queremos recibir. Tratar de que estos tipos de eventos influyan mucho para que todo el alumnado o el atleta universitario regrese y vuelva a ser fuerte a la universidad. Y además el día de ayer se llevó a cabo lo que fue el enfrentamiento de la gran final del torneo de clausura 2019 de la Copa MX, un enfrentamiento entre FC Juárez y las Águilas de la América, en donde estos dos equipos que lograron destacar durante todo el torneo, pues el día de ayer por la noche se enfrentaron, en donde las Águilas de la América demostraron ser mejores. Y es que por la mínima diferencia, uno por cero, es como ellos se colocaron como campeones de la Copa MX de este año 2019. Por supuesto, gracias a la anotación al minuto 39 de Emanuel Aguilera, es como ellos consiguieron la victoria. Y por supuesto, los dirigidos por Miguel Herrera el día de ayer celebraron ese triunfo. Por lo pronto, hasta ahí con todos los detalles de la información de los deportes, agradezco a nuestros amigos precisamente de Paseo Vertiche por el gentil patrocinio de mi atuendo de esta mañana. Yo soy Noemi Pacheco, les saludo con muchísimo gusto y que tenga usted una excelente mañana.